Un incendio en un apartamento de la ciudad de Miami deja a una familia sin hogar. Gina Romero habló con una de las víctimas del siniestro. Adelante, Gina. Gracias. Una madre y sus cuatro hijos se salvaron de morir incinerados dentro de este pequeño apartamento aquí en la ciudad de Miami. Y no solamente gracias a los oficiales del departamento de bomberos de esta ciudad, sino también a varios vecinos que corrieron a auxiliarlos. Que eso fue terrible, mirar ese fuego, caminar encima de eso, de esa oscuridad, de esa tiniebla. Momentos de desesperación vivió esta madre cuando empezó a buscar a sus cuatro hijos mientras el fuego consumía el pequeño apartamento. El incendio, que solo causó daños materiales, pudo ser controlado por varias unidades del departamento de bomberos de la ciudad de Miami. Y yo le doy gracias a Dios porque... Jessica Puerto declaró a América Noticias que segundos después que saliera humo del extractor de olores, se iniciaron las llamas que rápidamente se esparcieron por toda la cocina. Mi niño, cuando yo miré ese humo que estaba subiendo, dije yo, mi niño, mi niño. Y yo corrí a coger mi niño y al más pequeño, a sacarlo. Y después cuando estaba devolviendo para atrás me dicen, no, ya no entre. No, yo entré y yo miré a mis hijos venir, entonces ahí ya no volví a entrar, ya no más. Los residentes del pequeño edificio indicaron que al escuchar los gritos de auxilio, corrieron a buscar los extintores de los corredores y ninguno funcionó. Ramón Alberto Núñez declaró que él era bombero en su país de origen, pero que pese a su entrenamiento no pudo controlar las llamas porque solo tenía un extintor de mano. Y yo soy el bombero de mi país, mayor del cuerpo bombero. Y tengo dos extinguidores, pero no podemos hacer nada casi. Y entonces llegan, en eso llegan los bomberos, llamamos a los bomberos. Y nada, podemos hacer lo que podemos. Que yo no sabía qué hacer, solo pedirle auxilio a mis vecinos. Yo les decía, auxilio, vecino, vecino, para que ellos también salieran y que ellos no se pudieran quemar. Porque cuando yo miré ese fuego, yo pensé que todo esto iba a agarrar fuego. Porque yo tocándoles a todos, tocándoles a todos, salgan, salgan afuera, para que salven sus vidas también. El siniestro se reportó esta madrugada en el edificio localizado en la 24 avenida y la 26 calle del noroeste de la ciudad de Miami. La madre de origen hondureño declaró que gracias a que ella se había despertado para despedir a su esposo que se iba para el trabajo, pudo salvar a sus hijos antes que el fuego llegara a las habitaciones. Y la causa de este incendio continúa bajo investigación para finalmente determinar si una falla eléctrica ocasionó el fuego. Para América Noticias les informó Gina Romero.